cada dos años sucedía esto son las 07 con 7 minutos del día 6 de noviembre del 2020 miren allá está con neblina esa parte es poniente pero ya y hacia donde estoy moviendo la cámara es el norte quiero que vean la neblina si está a mitad de cerro entonces el efecto que les que les decía es que cada dos años las aves cantaban aquí esas que apenas se escuchan ahorita estaban bien alborotadas exactamente a las 7 de la mañana hoy empezó pero ese efecto era en febrero entre 4 5 y 6 de febrero de cada dos años pasaba en febrero hoy es noviembre y estamos a 6 y siempre cuando era año vi si esto era sismo en alaska que ya pasó el 19 no del mes pasado y luego seguía a japón a los siete días y luego seguía japón taipei y luego taiwán entonces este qué es lo que deduzco yo que puede ser que tiembla en taiwán o en los lugares que mencioné a las que ya tembló falta japón taipei pero cada siete días y luego culmina con taiwán y la neblina está hacia esa dirección donde estoy yo apuntando hacia allá queda japón y la neblina está aquí el efecto está aquí o sea quiere decir que abajo de la tierra está vaporizando mucha energía energía geotérmica entonces puede ser taiwán pero también los lugares que les acabo de mencionar estoy confundido porque este efecto sucedía nada más en febrero cada dos años desde que empecé mi investigación aquí llegó la neblina que es la brisa pero pero está acumulada ya se disipó aquí pero está acumulada en el norponiente poniente pero en el mero poniente no hay si no hay en el norponiente entonces en la dirección grupo purgar por acá algo así no me acuerdo me dijo que iba a haber hoy mucha energía pues si hay mucha energía reflejada y está apuntando hacia allá y hacia allá queda eeuu queda california o oregón saber qué pasa verdad pero yo sugeriría que estén alertas en eeuu california porque a partir de ahorita la energía está viajando para allá oregón alaska aunque ya tembló en alaska japón taiwán y taipei porque van para allá vamos a ver cómo se desarrolla esto y ya ya nos informamos ya ya vemos no sea porque esto es esto es ciencia es seguimiento no es el arte de adivinación si no es entender el lenguaje de dios que son matemáticas entonces por eso les menciona él el dato de cada dos años pero en sucedía en febrero y está sucediendo en noviembre esa es la experiencia no entonces eso es todo gracias me despido 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 Gracias.